La noche que yo quiero te voy a palantear Pues cuando llego a casa no tengo problemas La noche que yo quiero me voy a palantear Pues cuando llego a casa no tengo problemas Al llegar tarde a las cinco a las seis Mi mujer no me siente y no lo yo también Al llegar tarde a las cinco a las seis Mi mujer no me siente y no lo yo también Hombre tranquilo, hombre tranquilo Hombre tranquilo que engaña a tu mujer Hombre tranquilo, hombre tranquilo Hombre tranquilo que engaña a tu mujer Me sirve el desayuno y el almuerzo también Pues todo lo que quiere es mi sueldo del mes Me sirve el desayuno y el almuerzo también Pues todo lo que quiere es mi sueldo del mes Y así mi vida se forma en mis ojeras Y con ternura soy fiel a mi mujer Y así mi vida se forma en mis ojeras Y con ternura soy fiel a mi mujer Hombre tranquilo, hombre tranquilo Hombre tranquilo que engaña a tu mujer Al llegar tarde a las cinco a las seis Mi mujer no me siente, ignoro yo también Hombre tranquilo, hombre tranquilo Hombre tranquilo que engaña a tu mujer Hombre tranquilo, hombre tranquilo Hombre tranquilo que engaña a tu mujer Hombre tranquilo, hombre tranquilo Hombre tranquilo que engaña a tu mujer